Hemos tocado en varios lugares, pues el Auditorio Nacional, Palacio de Bellas Artes, Palacio Nacional. Nunca nos han abierto, pero esperemos que pronto... Pero en serio, a ver, les digo, déjame decirles que en ningún lugar que hemos ido a tocar nos han aplaudido tan bonito como ustedes. Gracias, público conocedor. Gracias por su sortera, gracias, gracias. Bueno, seguiremos tocando un poquito de música alegre con este tema un poquito más comercial que va por título El Toro y la Luna. A bailar, se ha dicho. ¡Mamá! 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 ¡Mam en tres plazares conmigo. Cuando llega la negra mañana y la luna se escapa del río y el dorito se teme en agua y el espíritu de la ley se ha ido a morir. Es el toro enamorado de la luna y la abacona con la campeona. ¡La chica del toro! Es el toro enamorado de la abacona y la señora y le puso el campanero el mayor. Los bomberos de los hombres le besan la frente y las estrellas y los cielos quedan y han calzado. Y el toro y con un labio le casaba lente avalitos de colores parecen y eloricero aralitos de colores de la luna y la luna y las grises ¡Gracias! 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 ¡Gracias!